Ah, sí, ya. Aquí grabando en Clavería, donde vivo, con toda mi familia y mi novio. Se los presento. ¿Sabe más? ¿Se lee? Y mi cuñada. Mi cuñada. Vamos a caminar, ¿no? Con toda mi familia. ¿La estamos pasando bien? Estamos en Clavería. Divirtiéndonos. ¿O sea te hacen? Aquí paseando. Hablen algo. ¿Cómo te la estás pasando, Jenny? Muy bien. Comimos elote y helado. Cuidado. Hoy es un día muy especial. Es día de los abuelitos y se la estamos festejando. Aunque la abuelita ya se quedó hasta atrás, ¿eh? Ya ni se ve. Aquí, mira, acá quedó la abuelita. Felicidades. Ya se adelantó mi novio. Lo voy a alcanzar. Alcanzo, ya le digo. Los grabo. No, ya. Acá, mi novio otra vez. Hola. Se me adelantó. Más adelante. Estamos teniendo problemas técnicos porque ha estado en el dedo. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós!